Hola, hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos nuevamente a mi canal Mr. Tony El Viajero. Hoy nos encontramos en un lugar muy hermoso, nos encontramos en la ciudad de Oaxaca de Juárez y venimos aquí a una feria de gastronomía oaxaqueña. Así que con esta toma de este hermoso danzante que representa a los valles centrales de Oaxaca, con esta toma y quiero que vean el escenario que tenemos, empezamos este recorrido y les vamos a mostrar la rica gastronomía que se encuentra acá en el estado de Oaxaca de Juárez. Ahí como podemos ver, ya están las mesas listas para los comensales y vemos los stands en donde están vendiendo la comida, la rica gastronomía que encontramos acá en nuestro querido Oaxaca. Y pues aquí venimos nosotros llegando a un puesto en donde venden garnachas, la famosa garnacha ismeña y como pueden ver aquí en este puesto están los precios, 6 garnachas por 100 pesos. Aclaro que la garnacha proviene del Istmo, es una región de Oaxaca, así que vamos a ver cómo se elabora esta garnacha. Y pues bueno, ahora venimos acá llegando y encontramos que precisamente están trabajando, así que vamos con mucho gusto a preguntar acá. ¿Qué tal? Buen día señora. Buenos días. ¿Cómo se llama usted? Ana Laura Vázquez. Ana Laura Vázquez. ¿Está usted elaborando las famosas garnachas? Sí, así es. ¡Wow! ¡Qué belleza para que enfoque en la cámara! Esas son las garnachas, muy orgullosamente del Istmo, ¿verdad? ¿Qué región del Istmo nos visita usted? Juchitán de Zaragoza. De mero Juchitán de Zaragoza. ¡Wow! ¡Que viva Juchitán! Es una ciudad de Oaxaca que se encuentra más o menos... ¿Qué tiempo se encuentra Juchitán de acá? De acá está como a 5 horas. ¿Como a 5 horas? Sí, a 5 horas. Perfecto. Un día de repente vamos a ir a Juchitán y saborear esas ricas garnachas. Y ahorita yo estaba viendo que me da gusto ver que tiene letreros y los precios están a la vista, ¿verdad? Sí. ¡Qué bueno! ¿Algo que le tenga usted que decir al turismo para que venga a...? Que venga a disfrutar de la gastronomía oaxaqueña. Los esperamos con los brazos abiertos y estamos orgullosos de nuestras raíces. ¡Qué bueno! Igualmente yo la felicito porque créanme que ahorita le están viendo las garnachas. Y acá si la cámara puede también ver que están haciendo un tipo de fritangas. ¿Son qué son? Empanadas. ¿Son empanaditas? Empanaditas. Ah, se ven riquísimas y sobre todo que están calientitas, ¿verdad? Sí, están bien riquisitas. Ok, pero yo quiero que vean el proceso de cómo están haciendo las garnachas. Uno desconoce cuando uno viene de fuera. ¿Es una tortillita de harina o de maíz? No, es una tortilla hecha de maíz. Se elabora, se tiene que dejar enfriar, posteriormente se rebana a la mitad, se rellena de carne de res y se pone a freír. Aparte tenemos el incurtido que se hace. Ese es el acompañamiento, el de las garnachas. Y el proceso que lleva es un queso que tenemos ahí, que también trajimos de la región. Ese queso tiene de año a año y medio para que se pueda llevar el proceso, se pueda utilizar y pueda tener el sabor que le da al toque de la garnacha. A ver si le entendí, el queso ya tiene como un añejo, tiene un tiempo, un año, año y medio. Sí, tiene que tener el añejamiento. Para que tenga el sabor. Sí, así es. ¡Wow! ¿Es ese, me imagino? Sí, ese es el queso. Este es el queso con el que van a elaborar las garnachas. ¿Sabe qué, doña? Yo quiero probar las garnachas y quiero ver qué tan ricas y deliciosas están las garnachas del Istmo. Bueno, ahorita ya nos dijo los ingredientes, pero hay un curtido que dice que también le ponen a la garnacha. Entonces vamos a ver el proceso y vamos a ver qué tan deliciosas están estas ricas garnachas. Recuerden amigos, son garnachas que vienen del Istmo de Tehuantepec, del Istmo, perdón, de la región del Istmo. Y vienen ellos de Juchitán, Juchitán, para que chequen la toma. Así es como se lo da a los comensales. Así se les da el emplatado, es el siguiente, consta de seis piezas. Seis piezas es lo que consta la orden de la garnacha. Así es como se pone y se le pone el queso. Este queso, ¿verdad ustedes, acá? El queso. Es el otro. Se espolvorea. Ese es el sabor que le da a la garnacha. Wow. Le agregan queso. El queso aclaro y recalco. Que es un queso que está añejado, tiene más o menos un mes. Pues acá nos acaban de dar una... Esta es una orden de garnachas. Y como yo les decía, cuando vengan a Oaxaca, créanme que se van a ir con un buen sabor de boca, como lo estamos viviendo en carne propia nosotros. La gente, la calidez de la gente, la amabilidad de la gente, es la que hace que el turista, pues, le dé el deseo de regresar a probar esto. Así que bueno, yo con el permiso de la audiencia, y al público que nos ve, pues aprovecho también a ustedes para saludarlos, a nuestros amigos de España, que nos están viendo mucho el contenido, y les gusta el contenido de Oaxaca, de México en especial. Un saludo para los amigos de España, de Argentina, Colombia, de El Salvador, que nos están viendo. Pues bueno, los invito para que cuando vengan a Oaxaca, se van a enamorar de Oaxaca. Acá en México, se conoce que Oaxaca lo tiene todo, y Oaxaca es mágico. Y pues bueno, vamos a comprobarlo, y pues provechito. Pues amigos, aquí nuestra amiga Ana Laura, ya nos acaba de dar unas garnachitas, y pues yo las voy a saborear, porque me han dicho que son muy ricas, y quiero ver qué tan ricas están estas garnachas. Perdón en la cámara, pero... El quesito que le pusieron efectivamente tiene un sabor añejado, y ustedes dirán, ¿por qué tiene un año en ese queso? Pero bueno, es el sabor que le pone distinto, le da un sabor agradable a la garnacha. La garnacha, como le comentaba aquí la anfitriona Ana Laura, es una tortillita que lleva su carnita de res, y le ponen una rica verdurita, así que... Realmente, realmente deliciosa. Ahorita mi asistente va a probarlas también, para que le dé el visto bueno. Y nos regaló un curtido que dice que tiene vinagre. Deliciosas, muy sabrosas, se las puedo recomendar. Yo le voy a dar un 10 de calificación, porque lleva un queso que realmente no se ve. Un queso que tiene un año y medio de añejamiento. Por ese simple hecho de ese queso que te dejan el paladar un buen sabor, yo le doy un 10 de calificación. Pues amigos, realmente fue una delicia probar las garnachas del Istmo. Y ahora venimos llegando acá a otro stand, y nos dice que venden el popo de Jalapa de Díaz. El popo. Es una bebida, pero vamos a ver, preguntar. Me llama mucho la atención porque aquí vemos unas jícaras. Son unas hermosas jícaras, y yo quiero imaginarme que... Estas jícaras, ¿para qué las ocupa, señora? Para el popo. Ah, correcto. Perfecto. Y ahorita usted está haciendo... Popo, se lleva cacao y masa, arroz con canela. Wow. Bueno, ¿qué le parece si me permite checar ahí de cerca? Sí, sí. Ah, perfecto. Para que vayamos a ver ahí. Aquí de entrada vemos que tiene un recipiente. Y vemos. Ahorita usted está sacando entonces esa bebida. Ajá. El popo. Correcto. Pues bueno, con el permiso de la señora, vamos a entrar y vamos a ver cómo está sacando esa famosa bebida. Me dijo que se llama... Popo. Popo. Sí. Ok, para aquí la audiencia, para que sepa, está sacando popo. ¿Y cómo se llama usted? Soledad Hidalgo Azamar. Soledad. Soy de Jalapa de Díaz. Ah. Sí. Perfecto. Vienen de Jalapa de Díaz. Sí. Muy bien. Chequen qué preciosura de bebida. La desconocemos. Realmente dice que se llama popo, pero la está sacando. Yo quiero recalcar y que la audiencia vea el recipiente que ella está ocupando para sacar esta bebida. Es una, este... ¿Cómo les puedo mencionar? En los baños de Oaxaca, aquí se conoce una fruta que se llama calabaza, ¿no? Y le sacaron todo el contenido de adentro y la dejaron vacía. Y es allí donde surge este hermoso recipiente que están ocupando como olla para sacar esta deliciosa bebida que se llama popo. Entonces, nosotros la vamos a degustar, la vamos a probar. Ella viene de Jalapa de Díaz. Este joven aprovechando, ¿cómo te llamas tú? Honorio Felipe. Honorio Felipe. Sí. Esta bebida, ¿qué representa? Es esta bebida de San Felipe de Jalapa de Díaz. Allá es muy reconocida y está hecha a base de cacao, canela, arroz y masa. Es acostumbrada mucho a que en las fiestas o bautizos, antes de la comida, pasan para degustar de esta bebida. Ah, o sea que esta bebida se da antes de las fiestas grandes. Ah, antes de las fiestas de bautizos, en bautizos, cumpleaños, en cualquier cosa. Pues tomen ese dato, porque es una bebida que es muy especial para la gente de ahí de esa región, porque se da en las mayordomías, dicen las fiestas grandes, en las fiestas patronales, me imagino, ¿no? Las mayordomías, para que la gente nos entienda en otros países, es donde la gente hace sus gastos enormes, en honor a ciertas imágenes o un evento especial. Es ahí donde ellos hacen esta bebida y se llama popo. Este, si la cámara puede alumbrarla acá, o sea, realmente es una bebida que la vamos a degustar. Sí, te regalo un vasito para que pruebas cómo está su sabor. Ese que hace mi pueblo para fiesta, para 15 años, todo lo que llevas, que esa primera pasa a la mesa. Ajá, ese es su costumbre, es de mi familia. De Janapa, de Díaz. De Janapa, de Díaz. Yo voy a anotar el nombre de su pueblo un día, la vamos a buscar por allá, en Jalapa, de Díaz. Sí, muchas gracias, muchas gracias, de Díaz. Pues bueno, vamos a tener que degustar esta bebida, con el permiso, aquí de la señora. Es prácticamente como la espuma tradicional que conocemos, pero vean qué delicia. Es una bebida que está fría, está muy fresca. El sabor, es un sabor que tiene una dulzura, un dulzor, que se queda la esencia. Un sabor agradable, dulce. Muy rica, en verdad, muy rica. Así que amigos, nuevamente yo les voy a recomendar ahora otra bebida nueva, se llama el popo de Jalapa de Díaz. Es una bebida muy rica. Recuerden que cada región tiene sus bebidas tradicionales. Así que, amiguitos, pues cuando vengan aquí a Oaxaca, o en especial cuando visiten Jalapa de Díaz y sus regiones, y les digan que esta bebida se llama popo, pruébenla, pruébenla porque les va a encantar. Amigos, pues seguimos recorriendo aquí y vemos, encontramos a un puerquito, un cerdito, le llamo yo. Pero qué mejor que ahorita, vemos que está moviendo aquí el señor. ¿Qué tal? Buen día, señor. ¿Cómo se llama usted? Buenos días, Alfonso Bautista. Alfonso Bautista. Oiga, ¿por qué está haciendo ese gesto de movimiento, de está cociendo la carne? ¿Qué es lo que está cocinando usted? Ese maravillito le tenemos que estar dando vuelta, lo bajamos de aquí, lo ponemos a esta altura. Ahí le empezamos a dar vuelta porque si lo dejamos fijo se nos quema. Ah, ok. Entonces lleva un proceso de estar dándole vuelta durante tres horas, cuatro horas, cuatro horas y media, dependiendo del calor, la brasa. ¿Tres, cuatro horas? Sí. Ah, ok. Pero el fin de que lo están dorando, yo estaba viendo allá, es supuesto que está allá, y yo estaba viendo que decía que se vende la cochinita pibil. No, esta es cochinita la cubana. Ah, perdón, la cochinita cubana, ¿no? Así es. Es un error. Cochinita cubana. Entonces cochinita porque es un cerdito. Exactamente. De ahí viene el nombre. De ahí viene. Es un cerdito de aproximadamente 40 kilos, 40, 45 kilos, para que la carne quede suavecita. Ah, ok. Se puede cocer más grande, pero ya no garantiza su... El sabor. Sí, el sabor, lo suave de la carne. Ah, ok. Porque más grande demora más en la lumbre. Perfecto. Se seca más. Entonces tiene su secreto. Claro que sí. Es cochinita a la cubana, ¿eh? Recalco. Entonces, vamos a ver este. Pero veo que lo están vendiendo en tacos. Aquí en la feria gastronómica lo tenemos en tacos y en tortas. Ajá. Y cómo otro se puede comer, cómo se acompaña. Lleva su cebollita morada con habanero, su salsa verde y su limoncito. Y su limoncito. Así es. Pues amigos, se dan cuenta que en Oaxaca, de veras, la gastronomía es enorme. Encontramos cada tipo de gastronomía. Y quiero decirles que yo que estoy en Oaxaca, todas las comidas que hemos probado, los antojitos, de veras que es una delicia. Por eso es que hay un dicho que dice que Oaxaca lo tiene todo y quien viene a Oaxaca se quiere quedar. Efectivamente, porque la gastronomía es tan extensa. Así que vamos a ver entonces cómo preparan ahí la cochinita cubana. Yo vi que son unas tortillas, no unos taquitos. Claro que sí. Aquí me conocimos taquitos, ¿no? Sí. Más o menos. Pues adelante, vamos a ver esos hermosos tacos. Y pues amigos. Preparando los tacos. Vamos calentando la carne, ya está cocida la carne. Como vieron, hace rato ya está el cochinito ya cocido. Aquí nada más se picó y se calienta la carne. Se les calienta su tortillita. Se le echa el aderezo del mojo de ajo. El mojo de ajo. Amigos, recalgo que estamos... Viendo el proceso de cómo hacen unos ricos tacos de mi hermano cochinita. La cochinita cubana. Vemos que el señor le pone unos aderezos. Que obvio es el secreto de la casa. Entonces ahorita está preparando ahí unos dos taquitos. Vamos a probarlo. Vamos a saborearlo. Y pues vamos a darles una calificación. Recuerden, aprovecha, aprovecha para invitarlos. Recuerden, amigos. Yo soy su amigo, Mr. Tony, el viajero. Suscríbanse a mi canal, compartan. Y recuerden, un saludo ahí para los amigos que nos ven en España. Esta es la comida mexicana. Estos son los taquitos. Cochinita a la cubana. Cochinita a la cubana. Perfecto. Y le podemos poner este... Bueno, pues sí, ahí se lo ponen ustedes a su gusto. A ver, pues vamos. ¿Esto es salsa? Sí, amigo. ¿Cómo le? Salsa. Salsa. Vamos a ponerle salsita. Vamos a ver este... Salsita. Vamos a ponerle también este... Esa es cebollita, ¿verdad? Cebollita morada con habanero. ¿Con habanero? Sí. Ok, vamos a ponerle limón. Sí. Y chequen cómo estoy preparando mis tacos. Recuerden que el mexicano se caracteriza siempre por comer tacos. Es así como queda el taco ya elaborado de la cochinita cubana. Y pues amigos, con los comisos de ustedes y acá de la casa, pues vamos a probarlo. Amigos, muy delicioso porque de entrada ya vimos que es un puerquito, el que ellos cocinan. Obvio tiene su secreto de la casa. Ya vimos que es un puerquito que está asado. Y yo creo que el hecho de que esté asado le da un sabor muy distinto a la carne. Y este, es una delicia, realmente a mí me encantó. Y yo se los recomiendo personalmente. Por el simple hecho de que sea asado y por la salsita que está muy sabrosa y está un poco picante la salsita, le vamos a dar un 10. Recuerden, aquí nos encontramos con el amigo Alfonso Bautista. Alfonso Bautista. En la región de la Cuenca de Papaloppa, en el municipio de San José, Chiltepec. Ok. Perfecto. Ya con esos datos, el día de mañana podemos llegar ahí a su región a visitarlo. Seguimos recorriendo Oaxaca, seguimos conociendo. Y pues aprovechamos con esta toma de estos ricos tacos. Con esta toma quiero despedirme de ustedes. No sin antes mandar saludos a toda la gente de la Unión Americana que nos ve en España, Colombia, Argentina y El Salvador. Recuerden amigos, esta es la tradición de la comida mexicana. Y pues seguimos subiendo mucho contenido para ustedes precisamente. Chau chau. Hasta la vista.